Muchas gracias ¿Faltó alguna? No estuvo Son todas las que vinieron por redes sociales Nos ponen a trabajar y luego se quejan ¿Cuál? Esa no es nuestra, ¿no? Esa no es de nosotros ¿Faltó alguna? ¡Potos! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos Estaremos juntos En aguas que todos quieren dudar Sin importarnos cómo es el final No hay otras vidas que ganan nada más Terminaremos juntos Escaparemos de la realidad Si protestamos no nos dolerá No existiré por los mentes nada más Escaparemos de la realidad Me siento vivo No hay nada, pero acá no hay nada Transformaremos juntos Intentaremos mares que cruzar Si nos perdemos nada pasará Ahora no entiendo La mares libera Escaparemos de la realidad Y yo me siento vivo 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 No sé vivo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dice que es como una máquina, nada de sus almas no lembran tamboras. Dice que es como una rigua, ves otros brazos con vacas, mira en sus ojos y juega en su perro y vean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Es un antroporio un político para nosotros Gracias por el darnos Gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos sido toda esta gira, toda esta carrera. Nosotros, cuando empezamos a tocar, no teníamos la más mínima afición, no queríamos más que hacer felices a nuestros amigos, y ahora tenemos muchísimos más amigos que están todos aquí. Muchas gracias. ¡Uf, dos, tres, cuatro! Hoy tengo miedo de salir a través, tengo miedo de encontrarte como aquella vez. Tus negros me traicionan, me denotan el estrés, sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirme a buscar, tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar, tengo miedo de quererte besar. Te digo, no seas tonto, no seas tan exentido, no trates a escapar. Hoy tengo miedo de volver a bailar, tengo miedo que te puedas burlar. Me dan miedo las personas, no quiero manejar, tengo miedo que no pueda gustar. Hoy tengo miedo de salirme a buscar, tengo miedo de volver a caer. Hoy tengo miedo de salirme a buscar, tengo miedo de volver a caer. Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe, tengo miedo de volver a caer. Y no seas tonto, no seas tan exentido, no trates a escapar. No todos son tan malos, no todo está mal, no todos son villanos. No todos son villanos, no todo está mal, no todos son villanos. No todos los Collados con elegantes, no todos son villanos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!